Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita. Ah, bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma 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 Cosita Wow, baby